¿Qué pasa con los mexicanos? Aquellos que han estudiado la cultura de que se le llama el toltecayot, o sea, la cultura de los toltecas que heredamos, si las llegan a comprender completamente, nosotros no necesitábamos de Europa para sobresalir y ser una de las civilizaciones más grandes, las tres culturas originales más grandes del mundo, que venciendo la de Mesopotamia, la China y la mexicana. Y estaban funcionando sin ayuda de los europeos y llevaban una cultura excelentísima que iba de progreso, pero le cortaron el ombligo muy pronto y falleció. Y entonces, por eso somos tercer rondista, porque no tenemos una base cultural mexicana, mexicana. Y eso es horrible. De hecho, eso me parece que viene del laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Mira, es uno de los buenos libros que se ha escrito, pero no sé si sepas los orígenes de eso. Él escribió, según entiendo, quizás, ojalá no me equivoque y ojalá me equivoque, porque por las dos razones. Viene siendo que él no hizo verdaderamente una investigación académica como lo hubiera hecho otra persona que verdaderamente quería buscar la respuesta. Estás lo hizo, creo que fue en su doctorado, es el libro que hizo para su doctorado, que simplemente en la universidad estás estudiando, tienes que hacer un papel y lo haces y tratas de dejarse escribiendo. Y obviamente es un gran escritor, tenía la habilidad de hacerlo, pero yo pienso, y es muy personal la opinión, de que verdaderamente no habla del mexicano. Tiene todavía esa visión europea viendo al mexicano. Estás viendo a los mexicanos de afuera para adentro, como quien observa una colonia de hormigas de lejos, de afuera, que no entiende por qué las hormigas se hacen esto, por cómo se comunican y todo. Simplemente dice, las hormigas hacen esto, esto y esto otro. No entiende por qué. ¿Por qué? Necesita ser hormiga para poder ver por qué hablan las hormigas, por qué, cómo se comunican, qué hacen y todo. Y eso no lo hizo él, simplemente está evaluando a los mexicanos, por qué los mexicanos son así, por qué hablan así, por qué dicen esto, por qué. Pero está viéndolo con ojos europeos todavía, occidentalista, europeizado. Para mí, mi opinión, nada más. Entonces, volviendo un poquito al tema, así me gustó. Y si por mí fuera, nada más, bienvenidos al maratón de Oscar Guzmán. No, no se crea. Me apasiono, cuando empezamos a hablar de esos temas, yo me apasiono mucho porque siento que los problemas que tenemos en México no son causados necesariamente por los extranjeros, sino por los mismos mexicanos. Que no tenemos ese amor profundo para vivir y morir por México. De hecho, fíjense, le voy a decir algo que es muy interesante que no mucha gente sabe, eso lo voy a decir. El primer actor en la historia de Hollywood que alcanzó un contrato por un millón de dólares, ¿sabe quién fue? Ah, no lo recuerdo el nombre. Chaplin. Él fue el primer, por eso fue tan famoso en ese tiempo, porque fue el primero que en aquellos tiempos de un millón de dólares, porque en aquellos tiempos era uff. Sí. No existe esa cantidad de, y él fue el primero. La pregunta es, ¿quién fue el primer actor extranjero en Hollywood en alcanzar un contrato por un millón de dólares? Y no mucha gente sabe. Mario Moreno Cantinflas. Ah. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, él fue el primero. Yo sé que era el mejor pagado en México, porque cuando estudié economía en la universidad se habló de Cantinflas. Me acuerdo que no lo entendía yo al maestro, porque decía Cannon Flas, y decía, el gran actor mexicano, Cannon Flas. Y yo no entendía, ¿quién decía Cannon Flas? Hasta que ella lo escribió, Cantinflas, oh, my God. Cannon Flas, pues, ¿quién será ese Cannon Flas? ¿Quién será Cannon Flas? ¿Será algún tolteca o algo así, Cannon Flas? Sí, y de hecho mucha gente no sabe. A veces hablamos de grandes logros mexicanos y la gente se queda como la creación del cero, el calendario azteca, la cultura maya, chenitzá, las pirámides. Bueno, nos podemos estar aquí cuatro horas de programa, ¿no? No, cuatro días. Cuatro meses de programa de investigación fiscal y todo. Sí, es cierto. Y no terminamos. Entonces, muy bien, toda esa historia mesopotamia y todas esas cosas raras que usted nos platica, vienen en estos libros, ¿verdad? Mira, en un libro que se intitula el Young Quick Mexica, cuando todos los poetas, tú eres un poeta también, obviamente, tenemos mucho en común, se da uno cuenta de que uno escribe lo que aprende en la escuela por lo general y en la escuela de la vida también. Pero por lo general empezamos a escribir lo que aprendemos en la escuela. ¿Qué nos enseñan en la escuela? Todos los estudios casi son de origen europeo o occidental. Nos enseñan de la cultura griega, de la cultura romana, nórdica, americana, francesa. Entonces, cuando empezamos a escribir, echamos a nuestros pininos, le cantamos a Venus, a Júpiter, a Cupido, Cupido, Cupido. ¿Cuántos poetas que Cupido me atravesó con una flecha? Cosas así, ¿no? Me atravesó un puñal. ¿Cuándo empecé? A usted le atravesó un puñal. Cuando empecé yo a escribir, también hacía él lo mismo, ¿no? Eres una diosa venusina, me acuerdo, uno de mis primeros poemas. Eres la afrodita que conquistó a mi alma y mi corazón. Pero cuando empecé a estudiar yo las culturas mesoamericanas, empecé a aprender que tenemos una riqueza cultural. Nosotros también empecé a aprender los nombres. ¿Dónde está? Que no veo el dinerito. Nunca nos los enseñan en la escuela. ¿No veo el dinerito? No, no, no. Pues de cuánto me tocan. Yo sé que hay una deuda externa. Yo sí lo sé. Porque cada rato me la cobran. Sí, exacto, ¿no? Entonces empecé yo a utilizar los nombres mexicas. Empecé en vez de usar Afrodita Xochipilli. En vez de usar Venus Xochitl. Cosas así, entonces, ¿por qué? Porque dije, nosotros tenemos nuestra propia cultura. Y hay que, la manera de poder hacerla salir adelante y educar al mundo es utilizándola. Empecé a utilizar terminología náhuatl. Fui a México a estudiar náhuatl para poder utilizar mucha frasiología dentro de mis poemas, para embellecer mis poemas y mis palabras, pero darles un toque mexicano, autóctono, auténtico mexicano. Y el nombre de mi libro se llama Yankuik Mexica, que significa el mexicano actual. Porque mexicano, pues aunque viva en el extranjero, lo mexicano nunca se me quita. ¿Y qué es un mexicano actual? El mexicano que está viviendo en el presente, no en el pasado, porque el pasado sirve. Y mucha gente es donde también hierra, en que quiere revivir el pasado y hacer lo que traer. No se puede hacer eso, ya jamás, jamás se puede volver a que todo el mexicano hable azteca, mexica, por ejemplo. No se podría jamás hacer. Los mismos mexicanos se iban a oponer, ¿no? Pero sí se puede aprender su idioma original, porque como poeta, ¿cuál es la virtud más grande del ser humano? Si no, él habla. Al mexicano le cortaron la lengua. No sabemos jamás cómo se expresaba la gente, nuestros antiguos abuelos, porque jamás hemos leído los poemas que se han rescatado. Mucha gente hasta alega que no son autóctonos o auténticos mexicanos. ¿Y usted cree que sí lo son? Yo creo que muchos sí lo son, porque se puede ver la ideología totalmente distinta a la europea, europeizada. Y eso es lo que los difiere. Pero la gran diferencia viene siendo que nosotros como mexicanos debemos poder hablar sobre nuestra cultura como mexicanos, con el sentimiento que sale desde lo más profundo del corazón. Y si no conocemos nuestro lenguaje, que es lo que embellece nuestras expresiones, nunca podemos hablar como verdaderos mexicanos, siento yo. Ay, Dios, que me va a hacer llorar. Oiga, siento que lejos estoy del suelo donde he nacido. Hasta como coraje, siento como que me hayan robado una herencia, no sé. Oh, increíble. No, no, no te imaginas. Mira, puede uno apartarse de cultura, sociedad. Si entras a la psicología del mexicano, ¿por qué hay tantos mexicanos en la cárcel en Estados Unidos? ¿Por qué hay tanta drogadicción, tantos embarazos a jovencitas? Todos los problemas sociales, ¿por qué? No somos genéticamente enfermos, pero si ven así, muchos americanos nos ven a nosotros como algo, una enfermedad, un virus. ¿Y una plaga? Una plaga. Y dicen, pues miren, los mexicanos nos vienen a causar problemas, todos están en la cárcel, bla, bla, bla. Y a veces dice uno, wow, a lo mejor es cierto, a lo mejor estamos bien fregados. No, entonces necesitas entrar a la psicología del mexicano, ¿por qué estamos así? Y en la introducción yo hablo de...